Buenas noches estoy aquí de regreso una vez más aquí vamos a jugar Super Mario 3D World vamos a empezar el juego nada le mando un saludo a todas esas personas que me están siguiendo le agradezco de su apoyo ya estoy subiendo de follow aquí tú va a jugar Super Mario 3D World le doy esa bienvenida a todos los que me quieran ver estoy aquí por Twitch como ven como Sweet Baby G gracias por ese gran apoyo que me están dando qué más le puedo decir vamos a seguir jugando en el mundo donde me quedé nada un saludo a todos besos espero que les guste y disfruten mi vídeo Super Mario 3D World aquí vamos a ver dónde fue que me quedé en qué parte me quedé ahí vamos a la travesía de nuevo espero que les gusten y espero que sea de agrado para ustedes vamos a ver cómo me va me quedé aquí estancada en una parte pero nada ahí vamos gracias gracias Mr. Kachoe 3D o Zebrak One que me siguió gracias 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 por seguirme pero lo agradezco ya morí empezando el juego empezando el jueguito ya estoy muy muerta así fue como ves sí que luego pasarete pudo pero con me no esperar vamos a ver como me va, espero que lo disfruten, espero que sea de su agrado, nada pero aquí vamos ya cogí la estrella, ya salí, esa fue la primera estrella que había que meterme oh, me subía para arriba, perdí el sillón yo creo que ahí puede estar la otra estrella el sillón se me quedó allá arriba, mano vamos a ver para la próxima espero que le guste, mi gente, nada, muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias 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 hay algo ahí que no tengo que atreverme hay algo ahí que no tengo que atreverme ay, no tengo que atreverme no es muy difícil solo hay que usar la cabecita para saber cómo están las cosas ya conseguí dos estrellas con la ayuda de nadie lo hice yo solita toda la cabecita No sé dónde está Pero nada, aquí vamos ¡Me caí! No, me tiré por allá atrás No puede ser Me caí por allá atrás Nada, gente, vamos a ver ¿Cómo puedo pegar la situación aquí? ¿Para ver dónde está la otra estrella? Porque no sé dónde está I hope you like the games I hope you enjoy I hope you support me No sé cómo está No sé cómo está No sé dónde está la siguiente estrella Nada Gracias, gracias, gracias Alessa por seguirme Muchas gracias Gracias por su apoyo Muchas gracias No sé cómo está la segunda estrella No sé dónde está la tercera estrella No la consigo No sé dónde está la tercera estrella Gracias, gracias Gracias, Alessa Se me fue el sillón No sé qué rapaz No sé cuánto está la somewhere No sé cuánto está la tierra No sé cuánto está la engañeda No sé qué Como ven, estoy jugando. Pronto estaré dándole falo a esas personas que me dieron el falo. Más luego, estaré chequeando. Chequeando pronto, pronto. Estaré chequeando lo que me están siguiendo. Se lo agradezco. De todo el corazón de su apoyo. ¡Qué bendito! La otra estrella. No sé dónde está el estrella. Bueno, me traes con ese... ¿Quién es si yo? ¿Cómo lo hago? Ahí. Yo creo que esta es la próxima estrella. No sé a dónde me lleva esto. La otra estrella. Ok, buena. Y me tiro por aquí. Bye, Ghost. Gracias por seguirme. Gracias por desearme suerte. Te lo agradezco. Pronto te está regalando falo a tu página también. Es que, es que como ven, estoy jugando y me van a matar. ¡No! Yo creía que era the last thing. La pasé. Conseguí las tres estrellas aquí. Gracias, gracias. Gracias. Por seguirme. Te lo agradezco un montón. Le doy gracias a esos nuevos falos que me están siguiendo. Muchas gracias por seguirme, gente. Me aprecio. Gracias por su apoyo. Vamos a ver qué saqué aquí. Vamos a ver dónde están las próximas estrellitas aquí. A ver si las consigo. Pero nada, ahí vamos. Vamos a ver qué saqué aquí. Vamos a ver qué saqué aquí. Gracias, gracias, manzindabakovda. Gracias, gracias. Sé que tengo que dar de compresión, pero... Thank you. Gracias. Espero que disfruten. Y muerta. I need the last card. Oh, soy Mat. Hola, hola, Mat. ¿Cómo están? Gracias, gracias por seguirme Gracias, gracias por seguirme Aquí estoy jugando este muerdito, como veo Ahorita estoy jugando Para el último de la fea Pero no ahora, gracias Max Por seguirme Este mapa me acaba Y no sé dónde está la otra estrella No sé dónde está la otra estrella Pero nada Muy mala Nada Vamos a ver para el próximo A ver si lo puedo conseguir la próxima estrella Ahí vamos A ver dónde voy Para aquí voy No soy muy buena que diga Pero ahí trato de dar lo mejor de mí Vamos a ver si puedo mapar Me falta una estrella aquí Vamos a ver si la consigo No sé dónde está Estaré buscándola Pero nada Ahí voy Vamos a ver si lo puedo conseguir la próxima estrella No sé si lo puedo conseguir la próxima estrella No sé si lo puedo conseguir la próxima estrella Oye ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué m棒! ¡Ahú! ¡Ahú! Oh, machaco Y como para donde yo voy a coger con esta vaina No se a donde me lleva esta cosa Esta cosa no se a donde me lleva Por ahí vamos No lo digo mi amor Ya Me dio un honguito No se a donde tengo que subir con esto este Me dio un honguito No se a donde tengo que subir con esto este Porque esto esta muy alto va a subir Es muy alto A ver No se a donde esta la otra bendita artereña No, eso es un chavito 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 Por dos Por dos Pero nada Ahí vamos Tratando de Pasar esta parte No se donde esta la ultima vaina esta estrella Pero nada Ahí vamos Espero que se lo disfruten, espero que os disfruten. ¡Vamos a la hora! Perdón, me dio como que ahí, por favor. ¡Ah! ¡Mira ahí! ¡La Last Star! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy metida! Vamos a ver si puedo cogerla. No puedo cogerla. Ya sé dónde está. Next time, para la próxima. Para la próxima estaré cogiendo la estrella que ya sé dónde está. Pero nada, ahí vamos. ¡Wippity! No pasé, pero me faltó de coger esa última estrella, pero nada. ¡Ahí voy, Mac! ¡Más! ¡Sí! Yo lo estoy jugando por un ratito, pero como veo que eso sé que me faltan estrellas por buscar, pero nada, yo las estaré buscando. No, sí. No. Muerde. Cogí ya la primera estrella, yo creo Una era Ya sé, ya sé, ya sé Más dónde están Para la próxima la estaré buscando Es un juego nuevo Estoy aprendiéndolo a jugar Tengo que saber dónde están las otras estrellas Poco a poco seguiré aprendiendo Pero nada Espero que lo disfruten A ver si cojo con suerte No cojo con suerte esta vez Porquería Y necesité Chavito y una vida Este mundo que está aquí Se me ha hecho un poquito Complicado ese que está allí Pero nada, pronto estaré haciéndolo No, me he metido de nuevo Yo no quiero meterme aquí ¿Qué es que me he metido de nuevo aquí? ¡Suscríbete! Se me da la pierna aquí Este Pero ahí va Vamos a ver cómo me va aquí En esta parte Sí, sí Dejen poner a Mario Wilson Así es Voy a condenarlo Mira, agüita Mira, agüita Mira, Mario Me da el agua Al alma Vamos a ver Ahí está Vamos a ver qué me hace Esto es un cangrejo ¡Uy! Y esta cosa que es No, este me da Chavo Este es el sapo Me da Chavo Chavito Me da el sapito Si le voy a poner a Mario En Warzone ¡Uy! 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 Ya estoy aquí, que me tengo que meter. Un gato dentro bajo el agua. ¿Mieron eso? Un gato debajo del agua. ¡Ay, me caí! ¿A qué si puedo treparme por acá? Creo que sí. ¡Trémate! ¡Mirón, gordito! No sube más nada. ¡Uy! Justo yo un gato lejos. ¡Dépecáu! ¡Gracias! 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 ¡Va a morir! Como que esto no me está convenciendo aquí Esto es pescado gigante ¡Nada! ¡Ah! ¡No me lo mato! ¡Ahhh! ¡No me voy a apoyar! ¡Me apoyan! ¡Me apoyan! ¡Me apoyan! ¡Es un regador contra ella! ¡Oh shit! ¡Cogí la otra estrella! ¡Ah! ¡No vengas para acá para venir! ¡No, no es fácil! ¡Es un poquito complicado el jueguito de esto, creo! Se me hace un poco complicado muchas partes, pero nada ¡Ahí vamos! ¡Al sol, sol! ¡Wiii! Es un poquito complicado Es un poquito complicado Es un poquito complicado ¡Ah! ¡Ah! ¡No ves! ¡Más! Tengo hasta un... Un gato conmigo Bajo el agua ¿Tú has visto un gato nadando? Un gato ¡Ah! Un gato debajo del agua ¡Jajaja! ¡Nunca me la! Pero nada, ahí vamos que si fuera nadando aquí abajo pero nada el tiempo tengo que avanzar porque el tiempo está acabando el tiempo es de caramba yo puedo cogerlo gente el tiempo el tiempo no está acabando ahí me dieron más 10 segunditos más pero no está fuego es un poco complicadito pero nada no sé si te acuerdas más de los años de la cuaca los huequitos que no es que no, no los pescados me comen los pescados me pullan no sé dónde estaban las otras dos estrellas pero nada vamos a seguir tratando cuando las conseguiremos no sé dónde estaban es un poco complicado o sea hay que pensar mucho para dónde coger averiguar pero el tiempo el tiempo nos corre nos coge ahorita hago eso ahí vamos ahorita estaré jugando por ahí Warzone dentro de un ratito dentro de un ratito vamos a ver esto vamos a ver esto tiene que me imagino que esta parte tiene que ser fácil claro no vamos a chequear será corriendo no sé ya mira me voy a matar mira la estrella me morí no este hueco está muy rápido mi gente no 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 suave ahí no me caí ok dale dale yo te espero me molesta y jugamos jugamos metemos mal voy a morir con el gato mira este gato está loco el gato loco el gato loco el gato loco mira como va mira 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 oh no 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 me maté oh my god este gato va muy loco corriendo por ahí mi gente ya vamos a ver la campanita mira como va miau miau ay no me maté de nuevo oh my god el gato está crazy mira 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 no tengo más la campanita mira no 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 me caí de como 20 veces vamos a ver yo no voy a coger eso voy a ir caminando chiqui chiqui por aquí yo no voy a coger eso más nada ni eso tampoco no mejor me voy por aquí 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 mejor voy por el caminito fácil no eso va a las millas me voy por el caminito fácil y se me hace más difícil esto hay que tener controles mira, mira, mira ay no me maté sí, yo sé que tengo que coger la estrella que está allá abajito no sé, no sé pues nada ahí voy vamos a ver el caminito fácil de nuevo vamos a ver si puedo hacerlo con caminita no, es que tú no ves cómo va el muñeco oh my god miren aquí yo me estoy gozando del juego porque me he ido como 20 veces a la misma parte no, mira que hay aquí aquí no no parale parale al botón mira, mira como va mira, mira ya no ve no ve sale no ve no ve no ve no ve vale vale, vale vale no vale la velocidad constrallao muñeco no puedo con esta parte mira como que uno volaba con la colita veis en los huevos no te acuerdas no me gusta coger por el camino difícil voy por el camino suave y vamos por aquí mira esto eso fue un muchacho que yo juego que yo juego con Mac eso es lo que tengo que coger tía me caí ya caí la estrella de ahí que todo el muñeco va a las millas te quedo vamos a ver yo no me acuerdo como volaba esta cuerda hoy salía cogiendo y volaba era así ¿verdad? algo así con la colita muévele para allá muévele para allá ya yo puedo ir a tirar ahí no me sé dónde están las copas no parale que vas muy a las millas muñeco loco ay el mojado el tipo está borracho Marta acuerdas de los huevos de mares de antes ¿qué hago? ¡Wii! ¡Pero la chajera! ¡Wii! ¡Y voy por la chajera! ¡Y el borracho! ¡No! 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 ¡Suave! mírate que yo no sé dónde están las otras estrellas no sé dónde están yo corría todo esto aquí mira estoy buscando dónde están las estrellas solamente he conseguido una ¡No! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Véntate ya adentro contra allá! ¡De uno te agarre! ¡Vame esa estrella! ¡A dos! ¡Vamegor! ¡A dos! ¡A dos! ¡A dos! ¡No! ¡Me caí! ¿De proudestabas allá abajo? Ando con mi lacito ahí Encaramado ¡Párale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! Me cogí Me falta One Slash Star ¡Ah! Ok, ya que me iba a morir ¡Mira la estrella allí! Tenía que cogerla A luz de Otestar Sí, al final las estrellas hemos olvidado Pero nada Ya sé dónde está Para cuando me dé ánimo pasar La vida irá ¡Wiii! ¡Y cogí la punta de la bandera! ¡Me falta otra estrella! Quería que brincar rápido para allá arriba Para coger esa estrella Pero nada Ahí vamos Dentro de un ratito Tardaré por terminado este stream Un ratito Estoy cansada Nada, me quiero ir a jugar un poquito de Warzone Me faltó una estrella ¡Me! ¿Qué es lo que yo hago? No, yo quiero hacer algo ¡No! Mira Mira Me falta Una, dos, tres Vale Me están las estrellas Que he perdido ¡Sí! Mira Y ya iba a cruzar por ahí Y debo ir a meterme por el poquete Me faltan unas dos estrellas aquí Y de este mundo que se armó Vamos a investigar un objeto Vamos a investigar como es este ¡Vamos a investigar como es este! ¡Ah, no! Esto va a matar a ti Me quedó la mala Y a ti también Me quedaron la colita Me quedaron la colita ¡Ah! Me quedaron la colita ¡Ah! ¡Ah! Y ahora ¡Ah! Porque es para que te violeta No lo va a caer No lo va a caer Esa es para ver Ella es manipular Ne, de verdad Malditas 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 ¿Para qué es esto? Espérate Oh, para cambiarlo Pero que animal ¿Y ahora? ¿Dónde está? Me cae Ay no, drogado Es que nos mande una gira Ahí, va ¡Sí, sí! ¡Guau, guau! ¡Suscríbete al canal! 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 No 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 Me va a matar No Cabrón 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 Ay Ah no Me mataron Vamos Me mataron 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 ¿Viste? Lo hice ¡Ay! Miren por mí Y lo maté Y lo maté ¿Viste? ¿Viste? Aquí voy jugando Vamos por ahí Sin miedo Sin miedo No se muere Y ahora ¡No! Dale, dale Dale, pae Jugamos en Warzone más tarde Ahorita por ahí Gracias por Seguir viéndome jugar En esta Lo que era sería En este juego Gracias por estar ahí Apoyándome Más Vamos a ver si ahora la pasa No, dale, dale Ya, tú estás ¿Vale? Mírame caí Pero Dios mío, estoy más mala Desde ahorita me estoy matando Mi gente Me estoy matando Ustedes pueden creerlo, que yo me esté matando El Mario aquí No lo puedo creer Cambly No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer No lo puedo creer ¡Suscríbete! 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 Morí, 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 morí. Morí de nuevo por estar pidiendo el teléfono, mi gente. ¿Quién me manda a estar pidiendo el teléfono? No morí de nuevo. Tengo que ir a avanzar en coger eso. Tengo que avanzar en coger eso, pero nada. Ahí vamos, miren, ando con Spongebob para estar pendiente a la cámara. Pero hay nada. Ahí vamos. Vamos a ver ahora. Mira, de nuevo morí. Estoy mala, malísima. ¿Sabes lo que es mala, malísima? Tenta de cifra. Tenta de cifra. ¿Por qué? Tenta de cifra. ¿Era? El rey se llaman pataña a la cámara. ¿Cuál es la cámara de los genders? Tenta de cifra. Tenta de cifra. Hace una vez en el mismo puo. Estoy grande Mira, me morí ¿Vieron eso? Gigante y ya me morí Increíble No olvidesma, perdón, 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 perdón... ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, aquí lo pasé. Lo pasé el castillo, pero dejé una ternita estrella. La pasé como cañón. ¡Suscríbete! A ver un poco el cuerpecillo. Bueno, nada, mi gente. He quitado por terminado este juego. A Super Mario World 3D. Espero que les haya gustado. Espero que sea de su agrado este juego. Si quieren que graben otro, me pueden decir qué opciones me pueden dar. Pero nada, mi gente. Aquí ya voy a dar por terminado. A este juego. Estoy ido a no saving toda la cosa. Pues bueno, nada, mi gente. Hasta aquí. Que pasen muy buenas noches. Gracias a esas personas que me están apoyando. Jonathan, gracias por darme ese follow. Pronto te estaré dando follow para atrás. Y a todos los que me están viendo, gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por ayudarme a llegar a donde quiero llegar. Trancurso de esta meta que quiero hacer para mí. Pero nada, mi gente. Espero que les guste, que les haya gustado. A que tengan muy buenas noches. Bye. Besitos. Muy buenas noches. Bye. Besitos. Besitos. Gracias.